¡Vamos! ¡Vamos! No puedo ver su nombre Que luego lo diré Ya que no he estado Muy atento a este canal Pero ya lo diré No se preocupen Nada más Pero bueno Nada más nos queda esperar Ya estamos en la fase De Avancy Peaks Totalmente Casi terminando En verdad Disculpen la demora También de este Mando a poco fui Ya saben Preparando de comer ¿Qué? ¿Tú no comes? ¿En serio? Genial Pero bueno Vamos a ir a pasar Una vez a la fase De Avancy Peaks De un segundo Nada más Toca hacer esto Tengo que pasar esto Luego esto acá Y click Publicar Voy a ir a mi Twitter Pero en fin Voliendo al encuentro Tenemos en la fase De Peaks A un Devouter Al Abaddon Wow Al Abaddon Piqueándolo No se si va a irnos A lo de Support O de Hard Carry Ya que nunca lo he visto A Hard Carry Pero creo que tiene Más potencialidad Siendo de Support Debido a su A Thoric Shield La forma de su Mist Coil Curse of Awareness Borrowed Time Tiempo Prestado Maldición del Laberno Escudo Afótico Y Mist Coil Coil es Carbón Carbón Místico Bueno en fin Su curación Su escudo Su pasiva Y también su ultimate Que lo hace Técnicamente inmortal Por unos segundos Y te recupera la vida Así que Virtus Pro Van a mandarle al Abaddon Como Support Si o si Ya que está El Vayne Abaddon Alchemist de Carry Para esta forma Tranquilamente Debord en el medio Como diestero En serio Volviendo Volviendo Al parte de Myth O parte de Aspera Estar el Dragon Knight Que definitivamente Puede hacer una pelea Ya que no depende Mucho de el maná Pero Va a tener que ser Muy pero muy precavido Al lanzar Sus Brief Fire A jarracero Rápido Antes de perder Todo el maná Tenemos un Chain de Jungla Rubik de Safelane El Doom Va a ser No sé si Support O no sé si Carry Puede que sea de Carry Tal vez Si como tal vez no Todo depende De como quieran jugar Los chicos de Team No sé si Pero creo que si va a ser El Carry Ya que está el Chain En Jungla Rubik de Support Faltaría el Offlay Para Aspera En Bands Tenemos al Team Verso Al Razor Al Visage Naga Siren Bad Rider Ah está Era el Centauro Que estaba entonces Era el Centauro Era el Centauro No era el de Real Centauro Io Centauro Darkseer Y Weaver Baneados por los chicos De Aspera Faltan los last Víctamos equipos Y bueno Radiant Team Pick Oh Ya está Perfecto Indicándolo Pero bueno Falta el Little 2 Pick Que son estos 5 segundos más Y después sigue el tiempo de reserva Para que lo piense bien Sharfik A estos chicos Si lo recuerdo Está GoAudio A Sharfik lo recuerdo A Tompa también Tompa ¿Será Tompa? No creo que sea Tompa Pero en fin A Sharfik si lo recuerdo Audio también Tompa también Si son Si son Dota No lo recuerdo mucho Ink Visitor Tampoco lo recuerdo muy bien Pero si me hacen Se me hacen familiares Estos chicos Familiares Hmm 10 segundos Remaining 5 segundos Remaining Hmm Chagarnos piqueado Por lo que Me Me da ganas decir Que van a mandar Trilene ofensiva Chicos de Aspera Dragon Este Jaggernaut Rubik y Chen En jungla ofensiva Dragonite En medio Y Doom En safelane Para que tenga un farm Tranquilo y sin problemas Puede que hacer su opción esa No lo sé Ya veremos como quedan Manda sus líneas Mientras Todo aparte De los chicos de Virtus Pro Como indique Va a ser Alchemist Bane Elemental Y Abadon De Trilene Divaron en medio Y faltaba El Faltaría El offlaner Aparte De los chicos De Virtus Pro Si van a sacar Si van a sacar Offlaner Van a querer mandar Si Miran es netamente Offlane Y justamente La va a jugar Nada más y nada menos Que Light of Heaven Un excelente Jugador de Offlane Resolution Está ahí Como hard carry Como hard carry Sick Piden pausa Los chicos de Aspera Vamos a ir a la fase De game de una vez Entonces Woppa Hace muchos pings Pero que puedo ver Y escuchar Jue Hay un ping acá Hay otro ping acá Más pings Pero en fin Hasta que se recupere la pausa No me queda más Que presentar A los chicos De la facción De Radiant Tenemos en la esquina Y feo de izquierda Nada más y nada menos Que a su capitán Sharfik Con el Dragon Knight Rubik en manos De Stompa Audio en manos De Juggernaut Shen Junto con Seasodota Y Ink Visitor Con el Doombringer En la facción De Dire En la esquina Superior derecha Tenemos a su capitán Goblak Como nuestro querido Y amado Abaddon Que todo el mundo Lo conoce Y lo ama Yo también lo amo mucho Porque supone En si solamente Tenemos a Resolution Como el Alchemist Tenemos a God Como el Devourer Exjugador de El Eje de International Tenemos a Mirana También En manos De nuestro señor Light of Heaven Y para finalizar Pain Elemental Junto con NS Aparece Va a ser una Dual Lane Va a ser Dual Lane Dual Mirana Con Abaddon Solo Lane Del Devourer Dual Lane De Alchemist Con Bane Shen Va a estar En la parte de top Doombringer Va a estar De Offlanger Dragon Knight Va a estar Como medio Y va a ser Jaggernaut Rubik En la parte De Boromain Así que Shen Va a tener que De la jungla Defensiva Bueno La jungla De su propia base Pero Bueno Lo que va aquí Es que Invisitor Va a estar De Doombringer De Offlanger De Offlanger Nunca he visto Esta en verdad Pero Ya vean Como va Esta cosa La batalla Se inicia Swifter Than ever Hmm Hey Espera Mirana Se lanzó La Rubik Ahí está Un hit Ahí está Otro golpe No hay flecha No hay nada Stompard Siendo mucho daño Puede que hasta Mueva tranquilamente De otro hit Telequinesis Lanza la flecha No la va a lanzar todavía Va a usar el salve Es un hit más Esto te golpe más Se va a ir para atrás Eso querido amigo Light of Fiend Jarraseando fuertemente Estampa Pero es Abadón Mirana Contra El Dragon Knight Rubik En la parte top Ahí está El Doom Si no jarraseó Aparte del Bane Elemental No podía hacer mucho Va a estar Tranquilamente Ahí Pero Ahí está El hit Le impactó Un golpe Al Bane Elemental Medio ¿Cómo vas Dragon? No de cuantas Son tus cargas Ya tienes Unas cargas De El Astral Viene otra más Tal vez No, aún no Si, lanzó Y el legado ahí Espero pacientemente La parte de todo Que ocurre Cuidado con ellos Son Raiklet Son Raiklet Dos partes De Resolution Y NS Va a ver Un primer Kill Tal vez Solo un golpe Más Utiliza el Assault Y se va a salvar Creo yo Cága La Sub Resolution Va a morir Invisitor Llega el Chen Ahí Le da visión Se lo lanza A la base Sobrevivirá No lo hará Sobrevivir Y primer kill Por parte de Resolution En la parte de top lane Chen lo intentó Pero no fue suficiente Pero ahora Voliendo en la parte de medio Top lane No ocurre nada Viene Elemental Va a coger ilusiones Puede que se dedica Ante al medio Porque ya Dragon Ha secado sin runa Sin manada Sin runa Y el Astra En un segundo El Astral No hay Astral Todavía Bueno, en fin Mirana con Navad De una parte de bottom lane Y ahí va Un poco más Hay Chen en jungla Pero no ocurre nada Bueno, el Stun le pactó Pero no hay Stun De parte de Dragon Ahí está En cero de mana Y está que maxea Su pasiva De que sabe que Ir por Stun Ir por maxea El Brieffire No hay razón En hacer eso No la hay Es totalmente Por las puras No vas a poder lanzar Muchas veces El Brieffire Y de una botella Ya recuperó Sus 26 puntos De mana que tenía Mientras tanto En bottom lane Ocurre nada más Que farmeo Por ambas escuadras Tegarra farmeando Mirana también farmeando Top lane Alchemist Con nada más Que 10 last hits Resolution Fallando Algunos last hits Bueno, algunos Muchos Mientras que Seesou Quiere gankearse O si el imora Pero no logra hacer No hay mana para el Stun Y ni siquiera hay Stun Así Es por las puras Que le gankear Este debowner Seesou Debería seguir Ayudar a los chicos De bottom lane A gankear a Mirana Tiene el leave Nivel 1 Flesh también Nivel 1 Tranquilos ya Para el debowner Hasta el lanzado Va a negar Esa catapulta La niega Sharfix Sufriendo un estrés Terrible Imagino yo Jugar contra un debowner Es lo más estresante Que te puede pasar Jugar lamentablemente Abaddon En la parte de Borrele Con un buena telekinesis Buena Stun De Centauro Y bueno La Blade Fury Parte del Yaga Y en parte de medio God Farmeando Tranquilamente Ahí Sin problemas Ni nadie que le pueda Monestar Ni nadie que le pueda Monestar Está como indicaba Jugar contra un debowner En el medio Es lo más estresante Que te puede pasar En la vida Te puede lanzar Astran Y denegar Todos los creeps Se quita la inteligencia No puede usar skills Aumenta su daño Aumenta su resistencia Te va a hacer Denies Y last hits Por doquier Tiene ya 29 last hits Y 17 denies 18 Y cada vez Aumenta más 19 denies Es decir Es una máquina Que te va a negar Todo Sin problemas Por eso tiene que ser estresante Cuando este Te deniega La sitea bien La única forma Que la podrías matar Es naturalmente Siendo una Q-Up Llegando hasta nivel 6 Luego empezar a moverte Gankear Ganar niveles Y luego matar Porque lo malo del debowner Es que no puede gankear Es netamente difícil Que pueda gankear A menos que tenga runas Es muy Pero extremadamente Dependiente de runas Extremadamente dependiente De runas Si o si Es extremadamente dependiente De runas El ultimador Se queda tranquilamente En medio Te gana la línea Si o si Pero tu tienes que ganar La fase de ganks Tienes que ser Más ganker que el Más movilidad que el Eso antes se va a enfocar En farmear Y sacar un mekans Hasta que no tenga El mekans en medio No va a salir a gankear Creo yo Que tranquilamente Hace el last hit Denies 25 yenes de sus manos Nivel 5 de dragona Casi nivel 7 Del debowner Blasturia va a escapar Buen limp Buenas telequines Y disparatas También en el aire Y Yagarnath se va a salvar Pero ahí va el escudo El doom sigue Formando en la jungla Tiene ya sus tranquilmuts Y bueno Esto como va Así Tranquilamente Eh Dibowner Gana Dibowner Si o si gana línea El alchemist También Ya que está en free farm Tiene minas en sus manos Y lo usó Pero midas minuto 6 Me parece un poco tarde Resolution Para tener una línea Para tener una línea Tan free farm Midas minuto 6 Es un poco tarde Y ahí está Dibowner Más a dragona De un eclipse No fue un eclipse Ni siquiera Brainswap Stand at eclipse Y mató al dragonite De manera tan rápida Que no pudo ver Como su HP bajó En un segundo El daño puro fue instantáneo Yo era con toda la manera Que tenía Y con toda la manera Que le robó al dragonite De un stand at eclipse Y se destruyó De solo 1 Así que esto está Muy pero muy A favor Chicos De virtud Pero por una gran ventaja De dos líneas Acá nada Si o si Medio y top lane Bottom lane Está como que Se están luchando Entre ambos Hay potencialidades Ya está Ya está Problemas técnicas De mi boss Pero en fin En la parte de top Alchemist Teniendo ya 40 Tens las hits Mejoro Y mucho Está la hit ahí En medio Oh por dios Chen Él es tú No impacta Faceball Right click Sin God Lanza el astral Podrá escaparse Llega Mirana Le impacta a Chen Va a morir el Chen También Un intercambio de mid lane Por Chen Así que tranquilo Le robó la flecha Stompala Va a lanzar No le impacta Estuvo cerca Estuvo cerca Pero ya está Un kill sobre el devourer Y un kill sobre el Chen Por ambos jugadores Y equipos también Así que 3 a 2 El marcador Radian's top tower Está under attack Y Abaddon Formen Tranquilamente Alchemist Con feis Intimidas Dragonair Va a la parte De top lane Uy pudiste lanzarles uno ahí Pudiste lanzarles uno ahí Sin problemas Pero bueno Ahora Abaddon Se da la vuelta entera Se compra las botas Se cura con un don Que usó Para comerse Este árbol Creo que no va a salir todavía Tiene 3 en escudo 2 en Miss Coil Creo que viene a anquearlo Pero ahí está el Chen Es el Robic también No hay hijas Pero ahí está el Bey Que lo localiza Saben que están ahí No va a vivir a nadie Quiere dormir Pero va para atrás La flecha no le impacta Ultimate de mi nana Llegó el Bey Lo están viendo Cuidado Rubic Lo han visto Saben que está por ahí Mientras tanto Resolution Con casi 60 last hits En el minuto Es un buen last hit Pero pudo ser mejor No digo que no Flecha No le impacta a nadie Se le va Y la flecha No hay que En segundos Y Devourer Ya con Megans Y Tranquilboots Y aún no se decide De movilizarse Por las líneas A querer banquear Insistir algo Audio muy buena parte De bottom lane Con un Fence Grip Y no hay jobs Así es Fence Grip Starfall Y golpes Y golpes Y perdón Dejamos jugadores 2 a 4 El marcador Haste Haste prevende Elemental De una vez Es que fue así Devourer Puede que lance El astral La flecha Le impacta al Devourer En forma de dragón Lo duermen Ahí está el Stunt Fade De otro lugar De su mano De la chenca El clifo activado También se activó La También se activó De la chenca Con su equipo Ha quedado Todo ha sido así ¿Quién le robó? El Rubik le ha robado El Airphonic Shield Buen Esquilbo Aparte Muy buena Ay Astral Cuidado con esto Van por el No hay Fence Grip Pero Hay un hermoso Nightmare Ni eso Radiant's Bottom Tower Is under attack El Airphonic Shield Puchando así O si la Torre De Bottomly La base De la frente De la mano Llega el Rubik Y golpea el Llagarnoth Va a seguir golpeando TP Y muere Muere Perdón Se escapa Radiant's Top Tower Is under attack Mientras Mientras Tanto Sharkfic Opto A poner Un Rough Shadows Normalmente No voy a hacer Build Pero Un Rough Shadows Si Lo voy a aceptar Sin problema Mi Granada Aparte De Boron En Si Le pega La base Tiene Facebook No va a ir Por nada Más Tal vez Vaya Por Trumps Puedo Comprar El PS Ahorita No Lo va a Comprar Alchemist Llorando Recuperar El oro Que nunca Pudo Obtener Ya que Se movilizó Murió También Y Perdió Boros Y Tiene que ganar Nuevo Sus vidas Tiene que ganar En la junta Tiene que ganar Un rato 1200 Ya muestra Que su Shadow Blade Astral A Fully Shield Fire Cream Le impactó Al Ya ganó Ahora Lo lanza El kill Por ahí Para adelante Para atrás No Debe Casi No Ay Go Audio Derecho Ya para el Dragon Siga Falando En la parte Top Sin problemas Forma el Dragon Para que Puchara Si o si Ultimate Lanzado Aparte Mira Acid Spray No Ocurre Nada Toon Brigger Para El Pobre Del Señor D. Bowler Podrá Escapar Scorched Earth Y logra hacerlo ¿Qué Podrá Escaparse Ahí Usa Meccans Y Se curra Todo Hmm Tog Tog El Light LIT Yasha Tog Yasha La Yasha El Tog LIT Escaparse Tog Tog Do Tog Yasha LIT Tog LIT ¡Vaya! ¡También el Urn of Shadows hits por doquier! ¡Tiene Shovel! ¡Ondy Slash! Una vez talamente muere la cruz de la parte del top. Y yo no conseguí su Shadow Blade a tiempo. Creo que pudo cogerla y realmente usar Shadow Blade y escaparse. Pero no. ¡Suscríbete al canal! Telequinesis para atrás. El Stunna Impacta. ¡Desaparece con el Astral! Podrás salvar a Devourer. Solo hay una vida. Espera ahí muere el principal. Le dio unos segundos más de vida. Ahí quedó. Trabajo de la botella DIA está sous ataque Trabajo de la botella de Radiant está sous ataque Trabajo de la botella DIA Ataca y ahi va, oh oh, la de tufio ha sido detectado, iban a coger su centauro, tiene yasha ya, si tiene yasha completa, va a ir por mantas, si o si, ha llegado osky, dragón normal dragón normal, no ocurre más que ello, mira nada, tenemos un ultimate, vamos ya casi 16 minutos, hay una amigas en el alchemist, veamos que tanto efecto han tenido esas amigas, tenemos en oro nada más, en nada menos que en 4700 de oro para unos chicos de virtus pro, y la experiencia está en cero, como que aumentando un poco, para los hijos de Asteran, perdón, este Asteran, que buen widewings saben que están enrocando, configurar en elrianARS, se van a impactar, no hubo dean fight, no van a atacar, dio la cara, no hace dragón de ahí, su ilusión a querer dar un poco de scout, No lo van a ver, creen que está ahí Han hecho un ping, pero no van a poner ni guarda Ya lo están viendo Obeyed Fencegrip A Phonic Shield lanzado en el último instante Y va para atrás, le robó el Fencegrip al Rubik Le robó el Fencegrip al Rubik Al Bane Elemental Y eso es mucho, pero mucho problema Va a poder desequilibrarla en unos instantes Llega ahí el Rubik Muy impactado a Fencegrip Hall of God, está muy solo Llega el lavador, el nuke, el daño Le da la Fencegrip y la curación Lo salva, al instante Goblack, a la mirana de Light of Game Y muere, el Bane Elemental en la parte de Boroblade Pero mueve la Fencegrip a Rubik también Y el Boroblade ocurre Doom y Bladescrip para matar Llega el Demowler, ahí está el buen asturio de parte del Doom On the Slash Fungo de Venom, son Kiss Kiss, God, desaparece El Dragon, el Jaguar en la parte de Boroblade también Mueve a 4 el marcador Y vaya El Dragon Knight Caballero Dragon Todavía no sé que dice Dragon Knight Dragon Knight, Dragon Knight, Dragon Knight de Pokémon A mí, a mí Fuiste un Dratini A ver, es un Dragon Knight Muy bien, el Metal Con Archeibuts ya Alchemist consumidas aún farmeando No se dedica a ankear Se dedica a farmear nada más Y debería ser Necesita sacar su BKB Necesita sacar Ucuria Solo una Butterfly tal vez No, Hard Butterfly No te agarro, me voy a hacer Hard Butterfly Empece a pagar Tengo lo otro Luego lo otro No pones el capasito Con Shiny otra vez Que si Chorla activa Ven y le metenla ahí que abrazo no, ahí estamos increíbles chicos de Aspera Pusher a medio, Light of Fury sigue farmeando en la parte de top ya casi en 2100 de hora para ser Ultimate Orb y luego completar la Manta Style. Shadow Blade ya para el Dragonite, Leap activado, nivel 1, una más destruida. Y van a ir por top, quieren esta torre, quieren esta torre, ese es el target en ese instante. La torre tiene uno de Top Link. Ya ganó el Vipo ante Fury, sigue farmeando lentamente, sigue farmeando lentamente. Rubicon en la Photic Shield, el ultimo que le quedo. Regeneración para el Dragon, no hay disponible lanzado, hay una invisibilidad ahí. La activa, y van a ir a la lluvia otra vez, los Unshun muriendo recientemente. Muriendo en un segundo, Mekka es activado, Mekka es forzoso. Llega el lado, una curada de resolución también, Roshan va a caer en segundo, a Photic Shield lanzado. Dragon está invisible, puede que obtenga una, puede que pueda con el Immortal, quien sabe, Llega el Estreo Centauro, sigue golpeando, se lo puede robar, lanza el Ultimate, el Dragonite va a matar, va a matar Roshan, se acerca demasiado ahí. Logra robar el Immortal, el Dragonite, forma de Dragon, van a ver los hits, daños, Hand of Fury, no te escapas tú, Hirana, no te escapas tú, hay un Sentry, brin, fada, 2 minutos para Shunfink y muere. Cuatro chicos de Virtus Pro, digo cuatro, porque el Devourer murió e hizo Vibeck, y el Dragonite robó el Immortal. Y el Dragonite robó el Immortal. Bien jugado, Shunfink, bien jugado. Esperando pacientemente que pueda Roshan, coge el Immortal, se lo lleva y ahora la Torre Tier 2 es de ellos. Van a pushar a más, no poder, la Torre Tier 2 es también de medio, y Dragonite se acerca, lintamente para atrás, quieren pushar, ahí está Shunfink, pero van a ir para atrás. Van a preferir ir a pushar la Torre Tier 1 de Doble, y luego posiblemente la Tierra 2 también, y la Tierra 2 de Borrelen, quiere romper todas las torres del mapa de los chicos de Virtus Pro. Aspera pidiéndose muy fuerte ahora, Juggernaut ya con Battlefield y completada. Su Omnish Lash va a doler demasiado, más aún se están van jugando a un par de ellos tal vez, en plena Steam Fight va a ser el dolor. Y ahora puede Jaggernaut una parte de Borrelen, tal vez. Ahora siguen trabajando en los australes. God tiene que usar Forza y lanzar el Astral bien contra Jaggernaut. ¿Quién es la Tierra 3 que puede? Llegó el Rubik, cargale Sturge, están venciendo las flechas, golpes, audio, destruido en segundos nada más. Final Nude, activa Meccans, no van a querer pushar, Dragonite llega por detrás, pero lo han visto, lo han detectado y va aquí por la parte izquierda, no la derecha. Cargale Stunt, el Alchemist no usa Stunt, se unen Stunt es. Bienvenido, parte de medio chicos de Aspera. Radiant's Middle Tower está bajo ataque. Radiant's Middle Tower ha caído. ¿Quién quiere pushar todo? Tal vez, no lo sé. Boric Shield ha lanzado para farmear un poco ese de Goblak. Tiene Urno of Shadows, no sé lo que puede. Y más golpes, más hits, más reckless. Bueno, pues Shampick va a golpear, sí, bala. Aún tengo en mente esa robada de inmortal aparte de minutos, pero ¿por qué no pensaron colocar un Sentry por ahí cerca? ¿Saben que Dragonite tenía ya la Shadow Blade hace rato? Hace distancia de minutos ya. Y no pensaban en ello que podía robar el Inmortal con Shadow Blade. Pero lo robó con invisibilidad, blanco. Con Shadow Blade. Dragonite, Shadow Blade, van a ir por Goblak posiblemente. Ahí está el Stunt. Lekin, Stunt. También Fatebolt. No sé que le robó a Lekin ese arriba, pero ahí está. El Borrow Time. Que te quita tu alazo este buff negativo. Cualquier Reservor que tengas te lo quita, listo. Y eso es como sobrevive el lavador, ¿no? Van a pushar Tier 3 de Modern Age. Después tal vez le vayan por la Tier 2 de Dragon. Van a continuar. Ahí lo peguen farmeando. Ya que se suma de Stiles es en ella. Van a pushar Tier 3 de Modern Age. Digan, mira, no hay última de nada. Sigue funcionando la torre sí o sí. Ya no hay forma de Dragon. Les falta uno más. Es Doom para Gold. A Phonic Shield. También en Doom. Esa no le impacta más que al Grimm. Al Troll Warlord. No muere God. Imbiscila de Mirana. Los kills. La torre debe caer. A Phonic Shield y a Rubik. Estúpida de Lekin. Red también. Green falla. Leap al instante. Van a seguir peleando. Claudio con Fence Grimm en toda la cara. Y problemas para quien. Hand of God. Pelea. Nivel 2. Va por ahí. Vean Killing Sharfing. Van los kills más. Muy bien de Lekin. El daño de God es demasiado. Puede de ayudar a Lekin. Pero aún así tiene Morden. Revive. Si son dos de problemas. Hace Startfall. No hay pegas. No hay nada. Doble kill de Resolution. Sigue la pelea. Resolution problemas. Ay, ay, ay. El Killing. Aparte del Dragon Knight. Stun. Va contra Sharfing. Un par de horas más. Triple kill en Resolution. Vengándose Virtus. Pero en este momento. Van a ir por el Doom. Lo persiguen. Lo buscan. El mana no hay. Es una pérdida. Son cuatro. Son tres. Son cuatro. Si o si. Doom va a morir en dos. En uno. Laz el Stun. Y es casi. Casi. Un ultra kill de Resolution. Casi. Logra así. Pero protegen las barracas. La torre lamentablemente ha caído. Esto. Pero fueron. Tres. Está cada vez más cerca. De su hermoso. Es casi. Casi ya. Un hermoso Curious. En sus manos. Tranquilamente pudo ser. Asperatros. Astros. Asperatros. No, no se la gana. Light a Friantina y Alamante Style. Con esto va a aniquilar. Más rápidos ports. Y va a pushar. Así es la parte de todo. Oro gratis. Oro gratis. Oro gratis. Y la fue. Ya salía para. Tu audio. Resolution. Ya tiene su Curious. Tiene el Q. Ya terminado. Va a la base. Va a tanquear mucho más. Reducción de madura. Más. Para allá. Dragon Knight. Ya con Sang. Sangue. Va a ir por Sangue. O posible. Una Halbert. Para el Alchemist. Que no golpee. Que no golpee. El Dibodora. Radiant Bottom Tower. Is under attack. Oh. No importa. Tierra 2. Quieres pusharnos. No podemos ver. El Doom tiene un Centauro. Y es un Doom de utilidad. Tiene Drums. Tiene Blimey. El Doom tiene Furias también. La Light of Fiend también pusha así. Por esa parte de la Torre. Tal vez se ve en otra pelea más en la parte de top. Van a seguir pushando. Green Fire. A 4X Shield para el Alchemist. No van a ir para atrás. No quieren pelear. No quieren hacer nada. A la base. Te voy a llamar. A la base. La Light of Fiend sigue formando. Tiene casi 2000 de oro. Puede que vaya para Monkey. O Desolator. No lo sé yo. Oh. Oh oh. No 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 no. No 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 no. Un Centauro murió. Ok. Lo encontraron por ahí. Murió. Oh. Le queda 5.25% Ay, cuidado Sharfink El hit, el stun no le impacta Lo va cagando, creo que yo Shadow, uy, uy, uy Última y de Mirana Y van a ir por el Rubik El hit, el daño de Zafan El CPK veo parte del Alchemist Buscando un hit más Quiere más daño, se destun Y está el Burrow Time Aquí vemos parte del Señor Lavador No, ni puede ver así Hits, daño, dos activado Reclicks, a Funic Shield no funciona Muere lamentablemente el Lavador La generación fue el Alchemist 15 a 12 el marcador Chen No tiene Medicans Go Scepter Tiene Medicans, go Scepter Light Star Fibon, ya que una Demonex Paga ahí por Moodle, creo yo Monkey o Thealus, no estoy seguro en ello Pero es una de esas dos, sí Dejé la base y el aire afiando Dos Tampuors ha comprado Leap activado Dragon Knight con Heist Tampuors, el Astral Tampuors, el Astral Te robó mana, me voy, chao Y bueno, yendo a lo que vendría a ser la réplica de hoy y todo lo demás, ahora está como que más, estaba a todo a favor de Virtus Pro, subió un poco, bajó, subió, aparte de los chicos de la espera, bajó, subió y está bajando una para Virtus Pro, a casi 4700 a favor de Virtus Pro, Roshan ya salió, Experiencias donde estamos, estamos nada más y nada menos que en 7, por favor de Virtus Pro, última idea, miranda, no hay flechas, no hay nada, van a impactar, hay un seleccionado ahí, Roshan cae en segundos, Sangue, eso ya para él, ya no nos quiere pelear, cae el Stun, le impacta, a ver el Jaguar no, pero no nos quiere pelear más, ahí van Barbaras, Dragonite en Haze, ha dado problemas, Forstuff, el Stun, los Raiklings, va a morir el Goblack, no, Forstuff también, Brie Fire, quiere ir por él, a Phonic Shield lanzado, ahí está Borrowed Time, va para atrás, no, quiere pelear el D, Dragonite, quiere pelear sí o sí, Stun por el Bane, Hit, por dos quieren, los Raiklings, Rife and Slip, a Mori, Chill, off y Slash, muere el Bane y van a ir por Gowlack también, ya no hay Borrowed Time, carga el Stun, le impacta Dragonite, van a fallar, tal vez, el hermoso Ward desaparece, Doom para Resolution, Ben Slip, hermoso Sklip, se van a matar a Rubik, doble skill para Audio, ¿Qué más va a pasar acá? Cuidado por el Chen, Gowlack, son tres contra uno, Chen va a morir sí o sí, va a morir sí o sí, el Body Block, el Hit, el Daño, el Click desaparece, hasta la pala ya no va a matar, lo han visto, el Stun impacta, los Karas le lanzan, no le impacta, Blaine sí de tiempo, tiene que huir, tiene que hacerlo sí o sí, ahí le persigue el Alchemist, se le va a ir a Phonic Shield, un par de Raiklings más, pero se escapa a Audio, no, hasta de nuevo, Karas Stun, así de Spray, como hay Stun, lo que ahora le lanza, le impacta, hasta Blaine, Gowlack, pierde la Imhotel, podrá morir otra vez, ahí hasta 30 segundos, no quita demasiado, no hay Slow, no hay nada, hasta lanzado, Karas Stun, tal vez, no, 35 segundos, Play Fury, igual vas a morir, igual vas a morir, déjate matar, déjate matar, nada más, no te queda de otro, más que huir, 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 ahí está el Hit, así, Spray, pum, muere, Tomy Airy para contra, 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 Tomy Airy ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete al canal! 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 Chipsick, pero nada más para Invisitor, puede que pide la gema, tanquea demasiado, activa el Scotch, Doom lanzado, oh, ayayay, Fence Grip, le impacta el stun y da a perder la gema, si o si, de pobre del Doom Flecha no da nada, pero sin modo lo va a presionar demasiado, Ruby tiene problemas un par más, es un hit, muere la distopa Una flecha más por el recuerdo Y van a ir por medio a los chicos ahora de Virtus Drop La torre cae también rápido, van a ir por medio si o si, a Ansel hacía Spray Van los gis, desaparecen los chips y ahora van por la torre si o si, hay el Grip, no quiere entrar nadie, no hay Rubik, es pérdida de Barra King Torre también Le quita el daño Las barras también están bien en su posición, estas barras también, les van a hacer más push, vamos para atrás, Light of Heaven, nada de eso, vamos para atrás ahora sí Ahem 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 Sangue en Yasha para el Dragon Knight, al igual que una Halbert y una Shadow Blade Yaza Ilha con Sangue en Yasha, Battle Fury y también Resolidator Así que golpea duro ese Dragon Knight Perdón ese Jaggernaut Pero ahora es Roshan aplicado en manos de Hypower ¿Y hay Queso? Hay Queso, hay Queso Te de para el Dragonite, pudo coger el Yagama, pero bueno Que gran pushartop, ya que solo quedan esas dos barracas, esta torre y esta barraca Me da una actriz a favor chicos de Aspera No lo se la verdad, quedaremos como va Pero bueno, y ahora Voy a hacer pushartop Otra vez a Dragonite, ventaja de oro hasta ahora Es diez mil o casi doce mil a favor A los chicos de Virtus Pro Y también casi más de diez mil a favor chicos de Virtus Pro Pero no voy a querer pushar a torre, tople Nada de eso Al que me escondedalos Nunca había visto eso Al que me escondedalos En fin Al que me escondedalos Y ahora pusharán, tal vez en contra de Snow Así desplazado, no lo voy a lanzar Son his nada más Ochocientos noventa y dos de críticos sacan Sacan al Alchemist Mientras que la y te fijen todo tranquilo y vivas Y buena gente va a romper la parte de Boroughlin Sin problemas, así Starfall No Como Blade Reza la base Y lo te fijan No quiero enquear, no Trae Smoke Gang Abaddon Bane y también el Abaddon El... El... Ah, mira que mis... Está en Smoke, flecha de lanzada Van a ir por el Face Boots La pelea es ahora No golpea, no golpea nada Pero Face Grip para el Doom Los Raiders Bring Fire Hand of Code Tiene que ser activado Pero es demasiado daño Korak se cura Muele el Doom Muele el Rubikdip Ahora el Piral Immortal Va a pelear tal vez así como tal vez no Piranha Golpeando fuertemente a los que quedan vivos Los Krita Chen Van a ir por el Dragon Knight Y está el Astral La flecha Los Kricks Desaparece el Dragon Knight Van a ir por Yagno también Es un click Y es demasiado daño Dole el Kilo aparte de Razor Ese fue el comeback del comeback Fue el comeback del comeback Creo yo Tipo ahora erruyendo por adelante Para pushar si o si todo o nada Quieren romper hasta las Rags Quieren romper hasta todo lo demás Jaguar no tiene buyback Tiene buyback y jaguar no Si o si El Dragon Knight tiene buyback También tiene buyback Así que pueden pelear una más Pero si pierden D-Five en base Se acabó Ahí van y por las Rags Buyback del Dragon Knight Jaguar no con buyback Jaguar no con buyback Van a pelar tal vez No hay cliff No lo hay Unos más Queda en la torre Van por las barracas Es lo mismo Van a fallar Healing way activado Shivascar Stur Hit Entran los clicks No hay Omnistar Llega los daños De hermosa iniciaciones Doom para audio Hit Reiklix muere Jaguar nox A la base el Doom Triple stun Dragon Knight No lo creo No le interesa mucho Vamos a ir por ti Alchemist llega Hit Es tu bash El bash El bash con el click Que le dio Resolution Le dio el fin de la vía De Dragon Knight Y mueren ambos que hicieron Buyback de nuevo Y van a ir por Meagrip si o si O tales no No van a ser judicios Van por el GG de una vez Backhit hit 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 Right click right click Right click right click Cargale el stun No hay fecha Hasta el Intrisa Podrá hacerlo 3, 2, 5 El stun le impacta el Doom Doble Stunt Fencegrip Pero que demonios Para salvarlo Pero ya es demasiado tarde Está que cae Lancia No golpean No golpean Van a golpear si o si Ahora ahí es GG Nada Si estoy ativado Quieren pelear Pueden hacerlo lo dudo No hay forma No hay forma Cabe la cena En la parte cae la cena En la de la cena En la de la cena En la de la cena Meta Y ganan los chicos De Virtus Pro Con una Muy buena teamfight Muy buena recuperación Aparte de Resolution Light of Fever Surprendiendome con Mirana Sacándome un Kimbar Mantel Stile Después de Butterfly Y era imposible no morir con esa mirana Se convirtió en un carry muy pero muy poderoso Abaddon logró sacar a Halbert Era lo suficiente que necesitaba él Ben Elementa con el Fence Grip a tiempo Primera vez que veo un Akimiskondedalus Lo jugó muy bien Resolution en sí Los marcadores quedan 22 a 25 Y ha ganado Virtus.pro Y bueno Eso ha sido todo por hoy Eso literalmente ha sido todo por hoy Chicos No hay más encuentros No hay más nada que decir Nada más que agradecerles Decirles Muchas gracias por su preferencia Su asistencia Y su presencia en el stream de hoy día Desde la mañana, 10 de la mañana Lamentablemente estoy solo Estamos pasando por una fase de reestructuración Así que no se preocupen chicos Estamos mejorando con buena presencia Tenemos ya una nueva pantalla de lobby Se ve mucho más genial todavía Nueva fase de Ingame Nueva fase de Advanced Picks Un torneo que recién llega Starlighter temporada número 7 Con equipos muy, pero muy recientes Equipos nuevos Pero con jugadores ya conocidos Cambios de roster Como pasó con Virtus.pro Acaban de dar un solo encuentro Es su primer encuentro en la Starlighter Así que no tienen victorios ahí Un punto para ellos No me queda nada más que decir Que agradecerles a todos ustedes de nuevo Por su preferencia y su presencia en el stream Literalmente Esto no sería posible Si no fue por ustedes Pero también ya nos quedan los otros Sin mí Eso sería algo difícil de hacerlo Ha pasado ya un año Ha empezado recién el nuevo año de Dota 2 Ya que Cada vez de un internacional Sale un nuevo año Así que chicos Este año Estaremos recargados de cosas Se inicia con Starlighter temporada número 7 También se está jugando La Raikau DMS1 Pero no sé cuál es Los torneos van a llegar recién Chicos Tranquilos Tenemos que ver Todo completo Lo que es el cambio de roster De los equipos Como todo lo demás Para los fanáticos de Navi Su roster sigue igual No se preocupen Todo genial Así que Nada Agradecer a todos ustedes una vez más Agradecer a Dota 2 Por el apoyo Agradecer a la comunidad De Dota 2 En Latinoamérica Esta fue La cobertura De la temporada Número 7 De Starlighter Los encuentros de hoy Fueron Poseidon Contra los chicos de Contra Segundo Fue Poseidon Contra nada más y menos Que los chicos de 4FC Ganando Poseidon Es un encuentro El encuentro de Menas Contra CDCD Fue pospuesto Que creo Acá sale esto CDCD sale Y Uables Entra Así que hay un cambio De equipo CDCD 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 sale de Starlighter Y entra Uables Después jugó Virtus Pro Contra los chicos de Aspera Ganando Virtus Pro Y nada Mañana hay un día más De cobertura No se si estaré yo No se si estará en Anito Ya lo veremos Te lo esperaran Yo me despido Este fue todo por hoy día Yo fui Dailin Conmigo estuvo nadie Hoy día Pero bueno La taquera la hice yo Pueden buscarnos En Antena Dota Como Facebook Pueden buscarnos En Antena Dota Como Facebook Pueden buscarnos En el Facebook Como Antena Dota También En Youtube Como Antena Dota Denle un follow Al canal También Suscribanse Son solo 5 dólares Que no lo van a ser Ni más por ni tan ricos Nos van a ayudar A nosotros en verdad Nos ayudan A nosotros en verdad Con la suscripción 5 dólares Que pueden servir Para un futuro estudio Para etc Pero en fin Eso ya es Escribido de ustedes También pueden buscar Como Dailin En Facebook Es Dailin En Twitter Y nada más Que decir Hasta luego Todos chicos Nos vemos mañana O no sueños mañanas Aquí en sus pantallas Monitores iPods O sea lo que sea Que gusten Para vernos Y escucharnos En Antena Dota Hasta luego Cuídense Chau 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 chau